Borracho Borracho yo he nacido, borracho yo he crecido Y sé sinceramente que borracho es de morir No culpo yo al destino que me marcó un camino Que irremediablemente yo tengo que seguir Mi vida es una vida igual como otras vidas Tragedias y comedias, ¿qué más puede existir? Todos gozan lo mismo, todos sufren lo mismo Es una ley eterna de llorar y reír ¿Qué culpa tengo yo de que me gusta el vino? Si encuentro el embriaguez, dicha y dulzura ¿Qué culpa tengo yo si me brindo el destino? El bálsamo que alivia mi amargura Compadre ¿Qué pasó compadre? Dime otro trago No compadre, se anda muy borracho Mi mujer me abandono, mis hijos también se fueron La única que sí me quiere es mi jefecita Mírala, allá viene Ella sí me quiere Porque es mi madre Seguro compadre ¿Qué culpa tengo yo de que me gusta el vino? Si encuentro el embriaguez, dicha y dulzura ¿Qué culpa tengo yo si me brindo el destino? El bálsamo que alivia mi amargura ¿Qué culpa tengo yo si me brindo el destino? ¿Qué culpa tengo yo si me brindo el destino? ¿Qué culpa tengo yo si me brindo el destino? ¿Qué culpa tengo yo si me brindo el destino? ¿Qué culpa tengo yo si me brindo el destino?